Si tu me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora, tu me necesitas, lo tengo que saber Y tu mi bien, una señal, me vas a dar Y solo me la señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto, oh si Y solo me la señal chiquita, oh mi hijita, que tu también me amas, a mi Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio, me lo diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal, que bastará, para saber, que me amarás Y solo me la señal chiquita, oh mi hijita, que sepas que te quiero, oh si Y solo me la señal chiquita, oh mi vida, que tu también me amas, a mi Y solo me la señal chiquita, oh mi hijita, que sepas que te quiero, oh si Y solo me la señal chiquita, oh mi vida, que tu también me amas, a mi Y solo me la señal chiquita, oh mi hijita, que sepas que te gusto, oh si Y solo me la señal chiquita, oh mi vida, que tu también me amas, a mi Y solo me la señal chiquita, oh mi hijita, que sepas que te gusto, oh si Gracias.